de sangre. Al menos 11 muertos y 25 heridos dejó un accidente de tránsito en Guayabamba luego de que un bus cayó a un abismo en el sector Villasís. Tenemos un informe. El fatal accidente de tránsito que enluta a varias familias ecuatorianas ocurrió sobre la Panamericana Norte. El bus interprovincial en el que viajaban aproximadamente 35 personas de Quito a Cayambe se impactó contra esta camioneta en la que venían tres ocupantes para luego precipitarse hacia la quebrada de aproximadamente 10 metros de profundidad. Este es un choque frontal excéntrico, pérdida de pista de circulación y volcamiento entre dos vehículos. Es un bus de la cooperativa Flor del Valle que circulaba desde Cayambe hasta la ciudad de Quito. Se impacta con una camioneta. El aparatoso accidente se registró cerca de las 16 horas de este martes. Equipos de rescate del COEGIR de la Policía Nacional y Metropolitana, así como cuerpo de bomberos, trabajaron por cerca de cinco horas para rescatar a las personas atrapadas. Lamentablemente se registraron 11 fallecidos y 26. El aeropuerto policial de Policía Nacional, también el helicóptero de los cuerpos de bomberos, quienes trasladaron algunos heridos a las casas asistenciales. En su mayoría presentan politraumatismos, traumas cráneos encefálicos, y han sido llevados a hospitales del seguro y también a hospitales públicos. En la camioneta iban tres personas que lastimosamente fallecieron. Una niña entre los fallecidos de la camioneta. Parece que son familia. La carretera fue cerrada mientras duraron las labores de rescate y se habilitaron otras vías. Peritos del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, SIAZ, por varias horas realizaron las investigaciones en el sitio, que contribuyan a determinar las causas de este siniestro. Hay que determinar qué vehículos es el que invadió el carril de circulación, hay que ver qué circunstancias se atravesaron. Bueno, la mayor cantidad de personas reportan que venían dormidas, y de pronto el conductor dijo que el bus sufrió un desperfecto, pero en todo caso, quien tiene la última palabra es la unidad técnico-científica de la policía, que se llama SIAZ. A medida que transcurrían las horas, familiares y amigos de las víctimas llegaban al lugar para solicitar información sobre sus seres queridos. En medio de llanto y preocupación, los cuerpos de las 11 personas fallecidas fueron trasladadas por medicina legal hasta la morgue para los trámites de ley. En Quito informó Adriana Rojas.